La edición número 53 de los Grammy llenó la alfombra roja de estrellas. Rihanna, Justin Bieber, Ricky Martin, Katy Perry y por supuesto Lady Gaga, que desfiló metida en un huevo gigante. Pero la gran sorpresa de la noche fue la victoria del trío country Lady Antebellum, que se llevó cinco Grammys, incluyendo mejor canción y álbum country del año. El disco se llama Need You Now. El gran perdedor de la noche fue el rapero Eminem, el artista que contaba con diez nominaciones por su último trabajo, Recovery, terminó la noche alzándose con dos, Mejor Disco de Rap y Mejor Actuación de Rap en Solitario por su tema Not a Fred. Lady Gaga se llevó tres de los seis Grammys a los que estaba nominada, Mejor Álbum Pop, Mejor Cantante Pop Femenina y Mejor Vídeo Musical corto por Bad Romance. La otra gran sorpresa de la noche fue la cantante de jazz Esperanza Spalding, que fue la artista revelación de la gala por encima de Drake o Justin Bieber. La banda británica Muse se llevó el Grammy a Mejor Banda de Rock por su quinto álbum de estudio, The Resistance. Y por último, pero no menos importante, el Grammy al Mejor Álbum del Año fue para los canadienses Archive Fire y su disco The Suburbs.